Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver el tutorial de la canción Merceditas que es una canción del litoral argentino una canción litoraleña Bueno, vamos a ver primero la melodía de la mano derecha los acordes y luego vamos a darle movimiento a la mano izquierda La melodía Re, Fa, La, Re, Do, Si bemol Repetimos Re, Fa, La, Re, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Re Si, La, Si, La, Si, La, Si Du, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Si, Sol, Fa Vamos a hacer eso bien lento otra vez Re, Fa, La, Re Esa sería la estrofa Los acordes Puedo tocar un Re menor La melodía empieza con un arpegio de Re menor Re, Fa, La, Re Ese es el arpegio de Re menor Re, 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 Fa, La Re, Fa, La, Re Cuando llego este Re Tocó el acorde de Re séptima Re, Fa sostenido, La, Do Y ahora vamos a tocar los acordes planchados Así sin movimiento para que ustedes vean bien la armonía Re, Do, si, Do, si, Do, si, Do, si, Do Si, 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 Do, Re Otra vez Re, Fa, La, Re Do, Si, Do, Si, Do Si, Do, Si, Do, re Si, La, Si, La, Si, Daế, Si, Do La, Sol, La, Sol La, Sol, La, Sol, La, Si, Sol, Fa entonces tenemos el primer acorde luego del re7 sol menor sol si bemol re luego do7 do mi sol si bemol fa la do luego mi sol si bemol re mi semidinsminuido luego la7 la do sostenido mi sol ah me salte este acorde, si bemol, si, re, fa, la luego del fa mayor si bemol, re, fa, la o si bemol, re, fa bueno, esos acordes luego del re7 luego de este, re, fa, sostenido, la do vamos a tocarlo marcando el bajo en tres así si bemol, sol, si bemol, re, do, mi, sol, fa, la, do si bemol, re, fa, mi, sol, si bemol, la, do sostenido, mi y re bueno, vamos a explicar un poco la noción de tiempo y contratiempo porque va a ser importante para este tema el bajo iría a tiempo marcando esos tres tiempos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora si yo marco el tiempo así ta, 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 ta cuando yo toco acá arriba lo que sería esa noción de contratiempo o de aire también hay un sonido ta, ta, ta si yo marcara solo el contratiempo sería ta, 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 ta seguramente si yo lo marco así a ustedes les recuerda una música como el reggae que está todo marcado así a contratiempo ta, 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 ta acentuada, ¿no? bueno, ahí estoy marcando el contratiempo ahora si yo toco, por ejemplo, hiciera un acompañamiento de música litoraleña o de chamamé así muy básico podría ser marcar la mano izquierda a tiempo y la mano derecha a contratiempo un, ta, 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 ta el un es el tiempo de la mano izquierda y el ta es el contratiempo un, ta, un, ta, un, ta, un, ta, un, ta, un, ta esto es muy, muy básico, ¿no? tal vez no se da exactamente el swing que tiene este tipo de música la guitarra y el acordeón van haciendo otra rítmica más acentuada, más sincopada pero bueno, algo muy básico dentro de esta música está en tocarlo así ahora bien la melodía lo que nosotros vamos a hacer es cuando hagamos la melodía vamos a jugar un poco con esa cuestión de tiempo y contratiempo entonces, tocado muy lento sería así en la melodía la primera nota que entra de la mano derecha que entra con la primera nota de la mano izquierda van a coincidir esta nota va a coincidir ahora el resto de las notas de la melodía que son tres en ese compás van a estar a contratiempo entonces ven que no coinciden nunca mano izquierda y mano derecha salvo en esa primera nota en esta coinciden y luego ya no vuelven a coincidir coincide y ya no vuelve a coincidir coincide la primera nota que es la primera nota del acorde y ya luego toda la melodía va a contratiempo coincide coincide y luego a contratiempo eso sería para darle el swing a este arreglo ¿no? bueno, vamos a hacer algunas variantes de eso en la estrofa sería así re, fa, la, re este sol menor en lugar de hacer sol, si, bemol, re voy a tocar el primero el bajo, el sol y luego el acorde aquí dos veces entonces sería sería más o menos lo mismo la mano izquierda en contratiempo marcando el tiempo pero primero el bajo y luego el acorde en esta octava en la octava superior así puedo armar todo el arreglo igual que en la estrofa anterior pero marcando bajo y el acorde ahora ven que al tocar la melodía a contratiempo siempre se da esa misma sensación rítmica entonces vamos a hacer el acorde el sol menor así marcando bajo y dos veces el acorde luego el do, siete vamos a marcar con un arpegio de décima do, sol, mi y el fa también fa, la esta canción va a estar incluida en un librito de tango y folclore argentino que voy a sacar dentro de un tiempo y ahí cuando tengan si ustedes pueden ver tienen acceso a ver cómo está escrito ahí lo van a ver más claro entonces ahora la décima do, sol, mi va a ser lo mismo que si fuera do, mi, sol pero do, sol, mi esto por qué porque tiene otra una sonoridad diferente para variar un poquito ¿no? entonces es lo mismo fa, do, la ve de fa, la, do fa, do, la acá el si bemol séptima vamos a tocarlo si bemol fa, la y vamos a hacer siempre en los tres tiempos este acorde tal vez acentuando un poquito el tercer el tercer tiempo entonces ven que si yo marco la rítmica así es y el mi, sol, si, bemol, re este lo vamos a marcar así planchado en principio re, fa, la, re entonces esa segunda estrofa nos quedaría así estos dos últimos acordes el mi, sol, si, bemol, re y el la, do, sostenido, bisol también los puedo arpegiar sería una vez las dos lo puedo arpegiar esas cuatro notas bueno, ahora vamos a pasar al estribillo la melodía es bastante sencilla pre, si, si, la pre, si, si, la do, sostenido si, si, la siempre el si es bemol y los acordes siempre van a ser re, fa, la y la, do, sostenido mi, sol re menor y la siete entonces ven que sobre el la siete arranco la melodía en el do sostenido do, si, si, la do, si, si, la re, si, si, la re, si, si, la la, la la, do sostenido mi, sol sol, si, bemol, re fa, la, do entonces los acordes vamos a tocarlos así los del final la, do sostenido mi, sol sol, re, fa fa, do, fa la, do sostenido mi, sol en el do sostenido mi, sol entonces vamos otra vez y los acordes de re menor y la siete podemos marcarlos así como habíamos marcado antes en haciendo marcando el tiempo ¿no? en negras un un después y l y y y entonces acá ven que y acá tenemos más notas que entran a tiempo con el bajo la primera entra a tierra la nota de la mano derecha y la segunda con la que inicio la frase que viene también va a coincidir con una nota del bajo entonces vamos a tocarlo así en las distintas variantes que hemos visto la nota de la mano derecha y la nota de la mano derecha y la nota de la mano derecha y la nota de la mano derecha bueno, a medida que van variando el arreglo va a sonar menos mecánico bueno, hay algo importante que no les he dicho que es que en la mano derecha la melodía vamos a tratar de tocarla armonizada ya que este arreglo al ir marcando el bajo por ahí nos quedamos si la tocáramos sin armonizar nos quedaríamos con menos armonía menos sensación armónica entonces re, fa, la, la, la do, do y la mano la vamos a tocar así la vamos a poner en esta postura do y sol entonces todo lo que toquemos va a estar armonizado con la nota sol siempre con la nota sol por debajo cuando cambiamos a la vamos a tocar con la nota fa por debajo cuando tocamos sol vamos a armonizar con la nota mi por debajo cuando llegamos a este si bemol armonizado con el sol entonces ven que así suena un poquito raro pero con los acordes este sol tiene que ver con los acordes que vamos a tocar con el sol menor y con el do siete cuando tocamos fa ven que ya estamos armonizando así esto también sobre el si bemol porque el si bemol también contiene fa si bemol, re, fa ven que queda bien este mi con el mi disminuido también con el la siete este sol de la melodía armonizado con el mi si bemol armonizado con el sol entonces quedaría así ven sin armonizar no suena mal pero si lo podemos armonizar va a sonar mejor bueno ven que hay una cuestión de independencia de manos pero más que de independencia de manos de coordinación de manos no es que la mano izquierda está haciendo negras mientras la derecha está haciendo corcheas supuestamente sino que es entre las dos van marcando este ritmo igual de todas maneras esto no es algo muy sencillo de tocar digamos no sería para un nivel principiante principiante pero bueno este libro de folclore vamos a hacerlo así ya tratando de 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 tocar algunas cosas que son bastante difíciles y que requieren de tiempo y paciencia y práctica si quiero tocarlo de una manera más sencilla la más sencilla es marcando los acordes como ejercicio de un ejercicio de un ejercicio de un ejercicio de dos para lograr ese tema de tocar la mano derecha contratiempos pueden hacer esto pueden marcar el bajo re fa la y con una sola tecla van haciendo el contratiempos si pueden ir cambiando de acorde tal vez la nota que toquen en la mano derecha sea la misma del acorde dónde podemos tocar terner si esto podemos llegar aначar la clase pero como ejercicio la nota先 de las dos Auckland este es un ejercicio que les puede venir bien para familiarizarse con esta forma de tocar espero que les haya servido este tutorial de merceditas